Lo he hecho con todo mi corazón para ella. Siento que el tiempo no ha cambiado para mal, sino que para bien. Porque antes no me atreví a decirle esto que hoy le digo. Antes tenía miedo, tenía vergüenza, pero hoy ya no. Y hoy me siento contento porque, miren, ahí tengo una hermosa muñeca que Dios me ha dado. Y me quiere, pucha, y me cuento. Ay, que sí, nena. Y también tengo a Levi, mi varón, le digo yo. Que también es muy amable, les cuento, es bien amigable. Y gracias ahí a los maestros que también ahí los instruyen en la escuela. Pues este año esperamos que sea normal. Y también por ahí anda, miren, este niño es bien inquieto, miren, ahí anda paseando. Así que, ven Mari. Gracias por todo el amor que le has dado. Y pues, un secreto, es que gracias a Dios han pasado 18 años. Nunca le he pegado ni un jalón de pelo, miren, y ya. Porque no me casé para jalonearle el pelo. Nunca le he pegado un empujón, ¿así? O una patada, como decimos con Carmen, ¿verdad? Porque no me casé para eso. Y aunque no soy perfecto, ¿verdad? Todos cometemos algunos enojitos en la casa. Regañitos y todo, ¿verdad? Pero nosotros estamos riéndonos otra vez. Así que gracias a todos por haber venido. Y pues voy a cederle el tiempo a nuestro hermano que está dirigiendo. Así que, vale, a ustedes el tiempo, hermano. ¡Qué bendición del Señor! Tenemos ahora que han saludado a todos sus invitados y también los cantos dedicados a la esposa de Poblito Ocris. Así que, continuamos. Bueno, llegó la hora de la cena. Y en este momento, pues, ahí donde ustedes están, vamos a comenzar a compartir la hermosa cena. Que todos ya hay concierto también. Gloria al Señor. Y mientras que nos van a servir, pues, ahí la agrupación, seguirán cantando. Gloria al Señor. Así que, ahí estémonos, tengamos paciencia. Ahí estémonos bien sentaditos. Y en este momento, pues, nos van a atender. El grupo, pues, seguirá tocando los instrumentos y cantando con el Señor. Amén. Amén. Y aquí están sirviendo ya la comida. ¡Mamá! ¿Ah? ¿Ya todo listo? Al fin que así quedó la sopa de arroz, ¿verdad? Y aquí no han servido la comida aún. Bueno, pues, ahora aquí ya están repartiendo la comida. Que ya tenemos. Pero ahí viene Juan también. Escuchis, vean. Ander, está rico. Está rica la comida. Está rica. Está rica la comida, tío. El fresco sí está rico. Y no, Ander empezó a tomar como dos vasos, que nomás lo hicieron. Ya están repartiendo la comida. Aquí anda Karina también repartiendo. Y aquí está el chile. El chile. Ahí anda Chela también. ¿Cómo van? ¿Eh? ¿Cómo van? Bien, bien. Bueno, pues. Aquí ya repartieron, ¿verdad? Ya tienen tortilla. Trae en el trabajo y en compleja, tú verás, maravilla. Cuánto tiempo sea tu vida, tú verás, maravilla. Tienes triste. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!